¿Qué pasa con Castillo? Y sus ideas las conocemos, pero ¿qué va a pasar con esas elecciones? ¿Cuándo sabremos quién es el ganador de las elecciones? Ya han rechazado y rechazado acciones interpuestas por el partido de Keiko Fujimori para destruir jurídicamente alguna parte de la votación en el Perú. ¿Qué está sucediendo, don Franco? Bueno, en primer lugar agradecer la invitación y efectivamente, como usted bien lo dice, es una incertidumbre muy grande la que estamos viviendo los peruanos actualmente en el país. Hay una diferencia tan mínima que cualquier evidencia de alteración en las actas electorales puede voltear el resultado. Y bueno, de alguna u otra manera, dentro de las fórmulas legales o los recursos completamente legítimos, han iniciado un proceso de incumulación de actas. Ciertamente ya se han declarado varias infundadas. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú deja mucho que desear porque hace algunos días, dos o tres días, cambiaron una directiva ampliando el plazo para poder presentar mayores impugnaciones. Y luego se retractaron, ¿no? Se fueron para atrás. Entonces, ya hay varios abogados de los más renombrados en el Perú que han iniciado algunas acciones legales para poder, digamos, hacer efectiva esta directiva que se había modificado. Y se puedan presentar mayores impugnaciones que contarían casi 400.000 votos y en eso, obviamente, según el análisis que ha hecho el partido de la señora Keiko Fujimori, digamos, pudiesen alcanzar ya la diferencia a su favor. Ahora, hay un sentimiento social, digamos, fuerte en la calle de ambos lados. El país está completamente polarizado. Y yo lamento que hayan ataques, que hayan violencia, que hayan visitas a las casas o a los domicilios de los funcionarios de los organismos electorales. Y eso hay que condenarlo y hay que rechazarlo. Pero sí considero, sí considero, don Fernando, que si hay evidencia ostensible de que en las mesas de sufragio el día de la elección, el 6 de junio, han habido movimientos irregulares que pudiesen obligar a los organismos electorales a evidenciarlos o a revisarlos siquiera, sí me parece legítimo ese sentir de casi la mitad de los peruanos y que debiera atenderse, ¿no? Claro, si jurídicamente hay razones para ello, pues que proceda lo que en derecho corresponde. Pero la cuestión política es de las más preocupantes. Y uno se pregunta a don Franco Salinas qué pasaría con un gobierno de este señor Castillo. Porque lo primero que uno se pregunta es quién va a gobernar. Él es manifiestamente incompetente para hacerlo, lo decimos con todo respeto, si va a ser presidente de un país amigo. Pero realmente su condición intelectual y su ilustración y su formación no le permite ser nada menos que presidente de un país como el Perú. Entonces la pregunta es quién va a gobernar. En manos de quién queda el Perú si finalmente, como hasta el momento parece, el señor Castillo llegaría a ser declarado como presidente del Perú. Bueno, en realidad lo que hemos visto en los últimos días, digamos, en una suerte de presión mediática internacional, todos los grandes líderes, entre comillas, del Foro de Sao Paulo han salido ya a exigir a los organismos electorales del Perú proclamar al señor Castillo como presidente. Me estoy refiriendo pues a señor Maduro, a señor Morales, a Fernández de Argentina, incluso a Nicaragua. En fin, entrometiéndose un poco en la política nacional, siendo autoridades, siendo autoridades y teniendo una buena cantidad de votos todavía por revisar. Y yo lamento, como concursista de la República, que esté sucediendo eso. Paralelamente hay una carta de expresidentes, 17 ya, digamos, del centro derecha, incluidos presidentes de Colombia, en las que piden que se respete el proceso y se determine finalmente quién va a ser el mandatario de Perú en los próximos cinco años. Ahora, es una buena pregunta la que usted me hace, que usted me realiza, en cuanto a la capacidad intelectual o profesional del señor Castillo. Yo no lo conozco al señor Castillo, pero yo me puedo remitir un poco a lo que ha dicho durante toda su campaña. Y lo que ha dicho durante toda su campaña, ciertamente es preocupante, por decirlo menos. Ha dicho, por ejemplo, que va a cerrar o va a clausurar el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución en todo país. Que si no logra consenso en el Congreso lo va a disolver, como lo hizo ilegalmente el expresidente Vizcarra. Y que va a cerrar la defensoría del pueblo, que cautela las garantías de todos los ciudadanos en el país. En fin, ha dicho una serie de barbaridades que a uno como demócrata, que busca respetar al máximo la Constitución y la ley, y que milita en un partido como esta Acción Popular, que tiene a un fundador o referente como Fernando Belagón de Terry, le preocupa, por decirlo menos, estas expresiones. Claro, luego ha virado un poco, luego ha virado un poco, buscando alejarse del señor Vladimir Serrón, que además es fundador y dueño del Partido Perú Libre, que es el partido por el cual ha postulado el señor Castillo. Y toda una suma de cosas a nosotros nos preocupan de sobremanera. Y lo que ha pasado, pues, en algunas regiones del país, donde presuntamente, presuntamente, digo yo, ha habido manipulación en los votos o un ostensible fraude, pues, ha provocado una descazón social y la situación actual es muy delicada. Yo creo que es muy sensible la situación por la que pasamos todos los peruanos. Y creo sí, creo sí, que en los próximos días u horas puede haber una revuelta en las calles muy fuerte, de ambos lados, porque, digamos, la situación es, hay un hilo muy fino, hay un límite ahí que estamos a punto de cruzar entre, digamos, la paz social que estamos viviendo, entre comillas, ¿no?, y la barbarie que se puede provocar, ¿no? En los últimos tiempos el Perú ha dado ejemplo al mundo de un desarrollo económico, de un desarrollo de su seductor externo sencillamente formidable, basado en una minería colosal. El Perú es uno de los países más ricos en minería que tiene el continente y que tiene el mundo, probablemente. Y en el desarrollo de técnicas agropecuarias y de otros movimientos exportadores que son sencillamente maravillosos, extraordinarios. Entonces, esto sorprende al Perú en uno de los momentos más felices de su historia económica. Uno, pues, no comprende, ¿no?, porque la base de cualquier sistema marxismo es la pauperización, es la pobreza. Pero cuando el Perú tiene esos niveles de desarrollo y ha logrado conseguir esas cifras maravillosas de explotación minera y de explotación agrícola y de una industria, pues, que no es tan fuerte como uno quisiera, pero que ahí va con cifras muy halagadoras, uno se pregunta por qué, por qué quiere ensayar el Perú un sistema marxista sobre la base de una pauperización que se está combatiendo de la manera tan eficaz como se está combatiendo en el Perú, don Franco Salinas. Sí, sí, don Fernando, usted tiene toda la razón. El país es un país minero por naturaleza, es un país rico en recursos naturales, ¿no? Somos un país pesquero, somos un país agroexportador, ¿no? No hay, digamos, país en América Latina que haya crecido tanto en índice de exportación, de agroexportación como en el Perú, y hemos tenido, como usted bien lo dice, una economía bollante en los últimos, me atrevo a decir, 30 años, ¿no?, 30 años. Ahora, sí hay que reconocer, sí hay que reconocer dentro de lo que estamos conversando en estos últimos segundos que ha habido abandono por parte del Estado en ciertos sectores fundamentales, como es el tema de la salud o el tema de la educación. Ciertamente tiene que haber un plan de políticas públicas a largo plazo, pero después de 30 años de una economía bollante hay cierto sector de la población, y que lo dice un limeño que ha vivido muchos años en provincia, que tiene, pues, una insatisfacción de sus necesidades básicas, ¿no? Hay un fracaso rotundo y contundente de la descentralización, somos un país centralizado, ¿no?, sin mencionar, bueno, que el 30% de la población vive en la capital. Puede suceder en otros países, pero en el Perú la regionalización que viene ya de varios años no ha funcionado porque hay también mucha corrupción en los gobiernos locales. La descentralización tampoco ha funcionado, como digo, repitiendo. Entonces, este voto es un voto de respuesta a aquel sistema que efectivamente incluimos que ha funcionado, quizás en grandes números, pero no ha sumado mucho, digamos, tampoco esta situación de la pandemia, ¿no?, que ha evidenciado las falencias del sistema nacional peruano. Entonces, yo considero, no estamos en el momento de cambiar de sistema, no merecemos cambiar el sistema de economía social de mercado, pero sí considero, sí considero que si es que gana la señora Keiko Fujimori, porque todavía tiene la posibilidad de ganar, tiene que empezar por atender dos o tres temas fundamentales, y uno de ellos también es la redistribución de la riqueza de este sistema económico que funciona, pero creo que tiene que tener ciertos reparos en atender las demandas de la población, y hay un sector, ciertamente, que no ha recibido dicha atención, ¿no? Se han cometido equivocaciones, no hay duda ninguna, problema de los países en desarrollo, pero pues, uno diría, cojan todo lo bueno que hay, que es mucho, muchísimo, y corrijan todo lo que sea para corregir, pero cambiar por completo de sistema a un sistema socialista que está probado en el mundo, no produce sino miseria, pues es dar un salto muy peligroso al vacío. ¿Y cuándo debemos tener noticias? Es que la fecha de la posesión del nuevo presidente está muy cercana, don Franco. Sí, bueno, la Constitución Política del Estado señala que es el 28 de julio que tiene que juramentar el nuevo mandatario, y hoy se instala el Congreso de la República a partir del 26 o 27, días antes, ¿no? Sucede que vamos a estar un poco en vilo, como diríamos acá, esperando cuáles son los resultados, primero, de las informaciones que se han presentado y se han admitido, y en segundo lugar, las demás estrategias jurídicas o estrategias legales que están iniciando ya desde Fuerza Popular, que es el partido que ha llevado a la señora Keiko Fujimori a esta segunda vuelta. Entiendo también que ya han solicitado una auditoría, digamos, digital, ¿no?, de la contabilización o la contabilidad de las actas, que es un tema netamente digital, ¿no?, para revisar exactamente, me imagino, si coinciden los números de las actas con los números ingresados en el sistema, y por otro lado, la estrategia constitucional buscando respetar los derechos de los ciudadanos al sufragio, que se respete su voto, en cuanto a que han iniciado ya procesos para que se pueda respetar la ampliación del plazo que el mismo jurado estableció hace algunos días, que fue lo que he comentado hace algunos minutos, para que se permita el ingreso de mayores apelaciones y suman más o menos 400.000 votos, y en esos 400.000 votos, según las predicciones de ellos, revierten, revierten el resultado a favor de lo que nosotros estamos, digamos, comentando como lo que sería el respeto al sistema democrático, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo con usted. El socialismo solamente ha evidenciado que trae pobreza a los países, ni que hablar del marxismo, del comunismo. En el Perú, don Fernando, así como en Colombia, hemos vivido años de terror por las guerrillas, o por, en este caso, Sendero Luminoso, o los movimientos terroristas que hace dos o tres semanas han evidenciado en una señal de dominio, ¿no?, con el asesinato de 16 o 18 hermanos peruanos, entre los cuales habían cuatro niños, ¿no?, matándolos y quemándolos, perdónenme la trudeza, pero eso es lo que ha sucedido en plena segunda vuelta. Entonces, lamento y condeno también que en el nuevo Congreso electo que toma el 28 de julio, hay también congresistas del partido, del señor Castillo, que han llegado al Congreso con evidentes nexos o lazos con los grupos políticos ligados con el terrorismo también. Entonces, hay una suma de cosas que a los demócratas nos preocupan, condeno este tipo de actos de violencia, y esperemos que en el transcurso de esta semana podamos tener un panorama mucho más claro y tengamos la tranquilidad de que vamos a ir rumbo al bicentenario del PAS y por realidad en los peruanos, ¿no? Esperemos que sí. Dios salve al Perú. Don Franco Salinas, congresista por el Partido Acción Popular, cuánto agradecemos su presencia en la Hora de la Verdad y le repito por donde empecé este último párrafo. Dios salve al Perú. Muchas gracias, don Fernando, por la oportunidad. Un fuerte abrazo. Saludos. Bien, queridos amigos, el panorama es este, no puede ser más complicado ni más difícil. Se habla de polarizaciones, así es una polarización al extremo, porque la diferencia de votos, la que hay, es sencillamente increíble. Si se hubieran puesto de acuerdo para un resultado parecido, más disputado, no lo habían logrado. Es el 50 punto algo contra el 49 punto algo y lo que está de por medio es nada menos que la salud de la patria peruana.